Con los últimos hechos respecto a Óscar Jiménez, su esposa se hizo pública y preguntó a la afición. Nadie esperaba esta actitud. Continúa en este video para que entiendas todo lo que está pasando. Antes de darte la noticia suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para no quedarte desinformado y ser el último en enterarte de lo que pasa en el Club América. También es muy importante que dejes tu like en el video, para que YouTube siempre te recomiende las novedades del día. Antes de mostrar el pedido de la esposa del arquero, debemos entender el contexto de los hechos. Óscar Jiménez se ha convertido en los últimos días en blanco de burlas por ser considerado el principal culpable tras el empate entre Club América y Atlas de Guadalajara en el Estadio Jalisco el sábado. América ganó por 2-0, hasta que dos tiros de Brian Lozano hicieron que el conjunto tapatío lograra el empate. Así, la afición, americana, no perdonó al arquero mexicano. Algunos dicen que otro arquero habría detenido los tiros del uruguayo, en especial Luis Malagón, quien llegó para reforzar al Club América en este clausura 2023 de la Liga MX. Desafortunadamente, sus errores en el coloso de la calzada de independencia le costarán su lugar en la alineación titular en el próximo partido contra el campeón Pachuca. Si parte entre los once primeros, es casi seguro que recibirá abucheos del público en Azteca, como sucedió en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto llevó a su esposa, Mariana Echeverría, a pedirle a la afición que respete a su compañero de equipo, especialmente dado el difícil momento que atraviesa por la pérdida de su segundo bebé. Ella dijo lo siguiente. Hola a todos, los invito a saber que hace unas semanas perdimos a nuestro bebé y Oscar no puede dormir bien. Estamos pasando por un momento difícil tanto como el Club América. Ciudad de México en el aeropuerto, los pocos seguidores presentes aplaudieron a todo el club y a Oscar y sacaron palabras que quedaron en el olvido del mal momento que pasamos. Quiero pedirles que dejen los colores atrás y no envuelvan en este momento los resultados del club, pidió la esposa del arquero. ¿Crees que las críticas están siendo pesadas para el portero o no? Cuéntame en los comentarios tu opinión sobre todo esto, y quiero saber qué piensas al respecto. Hasta el próximo vídeo.